Como consecuencia de un incendio forestal, los habitantes de la vereda Pilas del Cabullal, al oeste de Cali, están sufriendo desabastecimiento del recurso hídrico. La CBC, la Fundación Nacional para el Apoyo Comunitario, FUNAC, y el Colegio Alemán, están ayudando en la reforestación de esta zona. La historia completa, hoy en Cuentos Verdes. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Algunos incendios que se presentaron en los cerros de Cali el mes pasado, generaron una pérdida de cobertura vegetal, y trajeron como consecuencias problemas de abastecimiento de agua para algunas veredas de la ciudad. Una de las más afectadas, Pilas del Cabullal. La verdad es que nosotros venimos con una preocupación a raíz de los incendios forestales. Como tú has podido ver, totalmente arrasada la zona por estos incendios. La microcuenca, donde está el nacimiento de agua que surte nuestra vereda, quedó al descubierto. La idea es que vamos a empezar no solo con esta campaña, sino tratar de buscar, hacer otras labores. Buscar la forma de que el sector privado también nos apoye en este sentido, porque estamos realmente con todo el nacimiento de agua a la intemperie. Quedó despojado totalmente a la vista. Entonces estamos buscando volver a que quede totalmente cubierto por bosque natural. La Junta de Acción Comunal de la Vereda, la Fundación Nacional para el Apoyo Comunitario, FUNAC, el Colegio Alemán y la CBC, aunaron esfuerzos para dar una solución a este problema por medio de una reforestación en la zona afectada. Se está realizando la siembra y participan diferentes organismos, porque la Junta de Acción Comunal de la Vereda Pilas del Cabullal, después de suceder este evento de incendio forestal, hizo la solicitud a la CBC de apoyo para la recuperación de la cuenca. Como nosotros ya conocíamos que FUNAC tenía intereses y apoyaba por medio de colegios e instituciones educativas, este tipo de actividades, entonces lo que buscamos fue unir esfuerzos, la corporación poner su acompañamiento, su asistencia técnica, el material forestal de vivero y la fundación pondría y el colegio pondría el apoyo económico junto con la Junta de Acción Comunal para la recuperación de la micro cuenca, el venado. Los estudiantes del Colegio Alemán ya habían trabajado en la recuperación de la zona y al saber del daño que causaron los incendios, se vincularon de inmediato. El grupo ecológico ha logrado despertar la conciencia de los más pequeños que aún a su corta edad ya saben la importancia de sembrar un árbol. Hoy estamos aquí todos reunidos para hacer como un tipo de reforestación en los alrededores de la cuenca del venado, ya que sufrió muchos daños a partir de las quemas que hubieron en los cerros de Cali y eso hace un daño muy grave en las poblaciones cercanas a esta cuenca. Entonces pues el grupo ecológico lo que quiere es dar un apoyo, aportar su ayuda a lo que se refiere al medio ambiente y pues este es uno de varios proyectos que estamos realizando para ayudar al medio ambiente y crear un poco de cultura en pro del medio ambiente. Estamos plantando árboles para ayudar al medio ambiente porque hubo un incendio, entonces se quemaron muchos árboles, entonces nuestra misión es plantar árboles los que se quemaron para ayudar al medio ambiente. Especies como balso, carbonero, guasimo y guayaba permitirán una recuperación pronta del suelo y poco a poco se garantizará el agua para la comunidad de la vereda Pilas de Cabullal. La comunidad sabe de la importancia de este trabajo y está comprometida, al igual que los funcionarios de la CBC, que estarán atentos a la evolución de este proceso enmarcado dentro de la campaña Siembra un árbol, siembra vida. Si desea más información comuníquese al teléfono 626600 de la CBC en Cali. La CBC informa a las empresas del sector manufacturero que los funcionarios del IDEAM realizarán una capacitación el 13 y 14 de junio sobre el tema del Registro Único Ambiental, RUA, en el Auditorio General de la CBC. Para mayor información comuníquese al teléfono 626600, extensión 327 de la CBC en Cali. Este 17 de mayo la CBC Dar Pacífico Oeste y la Policía Ambiental de Dagua celebran el Día Mundial del Reciclaje con las diferentes instituciones educativas de esta localidad. Por tal motivo invita a toda la comunidad de Dagua a que participe de esta celebración. Si desean mayores informes comuníquese con los teléfonos 245-0515 y 245-0311. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.